Buenos días a todos. Desde la Universidad Nacional del Chaco Austral queremos presentar a uno de los grandes referentes en la historia de la medicina, tanto en nuestro país como a nivel mundial. ¿Me acompañan? Bueno, acá estamos con el doctor Luis Agote, un gran médico argentino, profesor universitario, investigador, así como también se incursionó en lo que es la política y desde su lugar hizo un gran descubrimiento que fue clave para la salud de todo el mundo. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación y antes que nada agradecerles también por haberme elegido como un referente y por darme este espacio a través de un caos y de la Cátedra de Historia de la Medicina. El agradecimiento es hacia usted que aportó un su granito de arena para que la salud pueda tener un avance enorme. Sin duda fue un gran aporte desde la Argentina para todo el mundo. Y bueno, vamos a estar haciendo un recorrido a lo largo de toda su historia. ¿Le parece si empezamos? Empecemos. Actualmente, las transfusiones de sangre se utilizan para salvar miles de vidas por año. Sin embargo, para que esto hoy sea posible, debió hacerse un gran descubrimiento. ¿Cómo evitar que la sangre se coagule fuera del cuerpo humano? El proceso de coagulación es una defensa del organismo. Los coágulos tienden a taponar las heridas evitando hemorragias. Por eso, hasta principios del siglo pasado, los médicos no podían realizar transfusiones de sangre indirectas con éxito. ¿Quién descubrió cómo evitar que la sangre se coagule para que las transfusiones indirectas sean posibles? Luis Agote llevó adelante, para el mundo nada menos y con éxito, la primera transfusión de sangre indirecta el 9 de noviembre de 1914, cuando hace apenas unos meses que había comenzado la primera guerra mundial. La sangre como producto, digo, de dar vigor, en definitiva, como elemento vital, se conoció desde siempre. Pero Agote lo que descubre es la posibilidad de hacerla, entre comillas, esto incoagulable, colocándole una sustancia que es el citrato de sodio, y de esta manera se pueda almacenar para ser utilizada cuando sea necesaria. Para que su descubrimiento tenga el alcance que se merece, nosotros deberíamos donar sangre por lo menos dos veces al año, sin esperar que nadie nos llame porque la necesita. No te olvides, estés donde estés, donar sangre, salva vidas. ¿Quién fue el Dr. Luis Agote? Vamos a presentar a continuación un breve recorrido sobre los acontecimientos más importantes de su historia. ¿Quién fue el Dr. Luis Agote? Vamos a presentar a continuación un breve recorrido sobre los que el Dr. Luis Agote? Vamos a presentar a continuación un breve recorrido sobre los Dr. Luis Agote. Bueno, ahora vamos a ver algunas de las imágenes de lo que fue el primer procedimiento de transfusión indirecta exitosa, llevada a cabo por el Dr. y toda la repercusión que tuvo a nivel mundial. Dr. Luis Agote. Bueno, ahora vamos a presentar a continuación un breve recorrido sobre los Dr. Luis Agote. Bueno, ahora vamos a presentar a continuación un breve recorrido sobre los Dr. Luis Agote. Bueno, ahora vamos a presentar a continuación un breve recorrido sobre los Dr. Luis Agote. Bueno, ahora vamos a pastarse los Dr. Luis Agote. Bueno, ahora vamos a presentar a continuación un breve recorrido sobre los muchos años atrás se comenzó a buscar una técnica para realizar exitosamente la transfusión de sangre. ¿Por qué fracasaron anteriormente otros métodos? Bueno, la transfusión de sangre había sido hasta ese momento una técnica complicada debido a que las anastomosis arteriovenosas constituyen una verdadera intervención quirúrgica, así como el peligro de originar infecciones y trombos vasculares que pueden llevar a la muerte. Además, en estos procedimientos se desconoce a ciencia cierta la cantidad de sangre transfundida. Estos inconvenientes nos llevaron a estudiar nuevos procedimientos en el Instituto Modelo de la Clínica Médica. ¿Y en qué consiste este nuevo procedimiento? Nuestro método de transfusión inmediata consistía en tomar sangre de la vena del pliegue del codo del donante y recogerla en un recipiente o aparato de dermoclisis conteniendo una solución de citrato de sodio al 25% en la proporción de un gramo por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Esta mezcla hace que la sangre sea incoagulable sin que pierda sus propiedades vitales y sabiendo que el citrato de sodio es inofensivo para el organismo en dosis muchos mayores. Lo transforma en un método altamente seguro. Previamente a la mezcla del citrato con la sangre ya se había comprobado su inocuidad inyectando el citrato de sodio en solución endovenosa. Nosotros utilizamos un aparato cuyo modelo fue construido según nuestras indicaciones por la casa Lutz y Schultz de capital federal. Además de dedicarse a la medicina y a la ciencia el doctor Agote realizó varias publicaciones y recibió numerosas distinciones a lo largo de su carrera. A continuación vamos a ver algunas dichas. ¡Suscríbete al canal! Tenemos una imagen del aparato que fue invención del doctor Agote. Doctor, ¿nos puede explicar en qué consiste? Claro, este es un recipiente graduado de vidrio a doble tubuladura de boca ancha buscando que la sangre caiga directamente de la cánula al recipiente. La doble tubuladura lleva en la rama más larga la aguja de platino inyectora y tiene además una pera de aire generadora de presión. El aparato se coloca dentro de un recipiente de vidrio lleno de agua caliente. Previamente a la transfusión se realiza la reacción de Wasserman rechazándose los positivos. Se recoge la sangre del donante en un recipiente al que previamente le fueron colocados 3 a 5 gramos de citrato de sodio, cantidad suficiente para 300 centímetros cúbicos de sangre. Luego se sacude el aparato o se agita el contenido con una varilla de vidrio esterilizada y a continuación se procede a la transfusión en la vena del receptor. Si bien la extracción de 300 centímetros cúbicos de sangre es tolerable en un individuo medianamente robusto, puede hacersele una enteroclisis de 300 centímetros cúbicos de suero o inyectar igual volumen de solución salina, endovenosa al donante, luego de la extracción para evitar cuadros sincopales. Bueno, doctor, queremos agradecerle nuevamente por su colaboración con los chicos de la carrera de medicina Uncaus. El agradecimiento es mío hacia ustedes por el espacio que me brindaron. Nos despedimos hasta la próxima con un siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.